Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que os voy a enseñar un súper método nuevo para retirar nuestro capital de la plataforma de Binance a nuestra cuenta bancaria de una manera muy fácil y sencilla. Es un nuevo método que he descubierto gracias a un suscriptor y para ello me gustaría enseñaros el comentario y llevar a cabo el proceso para que lo veamos todos juntos. Vamos a verlo directamente en el ordenador. Como estáis viendo, Juan Diego Oliva Pacheco me dice Tigre, hay otra forma incluso más económica, se trata de pasarte euros desde la cuenta de Binance a la cuenta de Revolut. La especialidad es que haremos un ingreso a Revolut desde la y sale todo gratis. ¿Qué te parece? Bien, es una idea que se le ha ocurrido a este suscriptor, me alegro mucho de que me la haya comentado, también podéis dejar más ideas en los comentarios, si es que las tenéis, porque yo leo todos los comentarios, los tengo todos en cuenta, y me parece que esta interacción es muy sana, ya que llegaremos a soluciones juntos y que además podremos informar a otras personas que se encuentran en otros lados del mundo. Por eso, vamos a ver el proceso paso por paso, pero antes de comenzar, te recuerdo que te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un diez por ciento de descuento en comisiones, siempre que realices depósitos, transacciones, retiros, o intercambios de criptomonedas. Por eso, yo te recomiendo que si quieres ahorrar en comisiones, te crees una cuenta con el enlace que te he dejado en el primer comentario. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas en la que enseño los productos de inversión que te ofrece la plataforma de Binance para que puedas invertir tus criptomonedas y sacarle una rentabilidad a estas, ya que por un lado, se estarán revalorizando en el mercado y por otro lado, generando un interés compuesto dentro de la plataforma. Dicho esto, no te entretengo más, vamos con el nuevo método a toda leche porque vais a flipar. Bien, tigres, pues ya estamos aquí y vamos directamente al tutorial. Básicamente lo que nosotros necesitamos en este caso son dos cosas, dos cosas esenciales, como nos ha comentado el suscriptor, vamos a realizar un envío desde nuestra a nuestra cuenta de Revolut. Realmente, hacerse una no es nada complicado, yo ya lo enseñé en un tutorial, míratelo aquí arriba en las tarjetas para que aprendas a hacértela, a pedirla a tu casa y que te llegue, básicamente es una Visa Card con la que nosotros podremos pagar en diferentes negocios y bueno, y bueno, pues yo la tengo aquí, la tengo para enseñarosla a vosotros, evidentemente, tapo mi nombre y el código que lo tengo aquí detrás y básicamente con esta tarjeta podremos ir pagando en los negocios con nuestros criptoactivos, podremos pagar con BUSD, podemos pagar con Ethereum, con Bitcoin, con lo que nosotros queramos, da igual que el negocio acepte yuanes japoneses, rublos rusos, euros, libras esterlinas, etcétera, porque nosotros estaremos pagando con esa moneda y a nosotros nos estarán quitando de la tarjeta la criptomoneda que nosotros hayamos elegido, tanto Bitcoin, BUSD, Ethereum, Cardano, la que nosotros hayamos elegido. Entonces, miraros el tutorial que os he dejado arriba de las tarjetas porque vais a aprender muchísimo. Por otro lado, lo que nosotros vamos a necesitar es una cuenta bancaria dentro de Revolut y esto realmente no tiene por qué ser así. He dicho Revolut porque es lo que nos ha comentado el suscriptor, pero es que hay cuentas bancarias que nos permite realizar depósitos de capital desde una tarjeta. Nosotros lo vamos a hacer desde la tarjeta de Binance, ya que sabemos que dependiendo de cuando estáis viendo este vídeo, puede que las transferencias sepa estén bloqueadas temporalmente, al menos en Europa, que nosotros no podamos retirar desde la cuenta de Binance a nuestra cuenta bancaria, tanto en N26, Revolut, o cualquier otra cuenta bancaria. De esta manera estaremos realizando un pago con la tarjeta a nuestra cuenta bancaria de Revolut. Para eso tengo abiertas dos pestañas, una para Binance y otra para Revolut. Nosotros vamos a irnos primero a la parte de cartera, ya que vamos a tener que pasar nuestro capital a la cartera, a la billetera, en este caso, de nuestra tarjeta. Por eso, nosotros nos vamos a ir a la billetera, que nos aparece en la parte del perfil, y en la billetera spot, que es donde nosotros vamos a transferir el dinero a nuestra billetera general, vamos a convertir el dinero a una moneda que sí que sea aceptada. Por eso, lo que voy a hacer es convertir todos los balances pequeños a BNB, ¿vale? Porque tengo varios balances pequeños, y los voy a convertir directamente, ¿vale? Vamos a darle a confirmar. Vamos otra vez a la parte de fiat y spot, que nos aparece aquí, voy a dejar esto visible, para que veamos cuánto tengo, ¿vale? Y bueno, en este caso, tengo cuarenta y seis euros, que tampoco es mucho, tampoco es poco, que está todo concentrado en BNB, que es lo que tengo aquí, cero coma catorce BNB. Lo que vamos a hacer es transformar estos BNB directamente a BUSD, ¿vale? A esta criptomoneda de aquí. Por eso, lo que vamos a hacer es darle directamente a la parte de trading, vamos a darle a convertir, que nos aparece aquí, y vamos a poner BNB, vamos a transformarlo directamente a BUSD, vamos a poner aquí BUSD, vamos a poner el máximo de BNB, y damos previsualizar conversión. Ya sabemos que si lo hacemos por este método, no nos van a cobrar comisiones, le damos a convertir, y ya habremos convertido a los BNB a BUSD, que son cincuenta y cuatro BUSD, es el depósito que vamos a hacer en la plataforma de Revolut, vamos a darle para atrás, y ahora, cuando nos vayamos otra vez a las billeteras, vamos a irnos a la parte de billetera, billetera spot, otra vez, y desde aquí, vamos a darle a transferir, vamos a transferirlo desde la billetera fiat, y spot, hasta la billetera de fondos, que básicamente es la billetera que nos lo pone ahí si dejamos el ratón, ¿vale? Aquí seleccionamos la moneda que vamos a transferir, vamos a poner BUSD, que la encontramos aquí, elegimos el máximo, que son cincuenta y cuatro, confirmamos, y ahora, la transferencia se ha completado, y básicamente, lo que acabamos de hacer es convertir nuestro balance de criptomonedas a una criptomoneda que sí que es intercambiable con la tarjeta de Binance, le hemos enviado a la wallet de la tarjeta de Binance, y ahora mismo, esas criptomonedas se encuentran en mi tarjetita, listas para realizar algún pago. Para comprobarlo, es muy simple, nos podemos ir a la parte de finanzas, y aquí, en la parte de Binance Visa Card, que nos aparece por aquí, veis que tenemos cuarenta y seis coma cero tres euros, los BUSD que hemos transferido, los tenemos aquí, yo puedo poner el orden de pago que nosotros queremos, por ejemplo, BUSD, quiero que vaya por encima de BNB, y nos estaremos pagando con BUSD. Bien, pues una vez tenemos nuestro capital en la tarjeta, es hora de irnos a la cuenta de Revolut, y desde Revolut, ingresar nuestro dinero. Vais a ver datos censurados, evidentemente, porque son datos personales, pero lo importante es que nos quedemos con el concepto. Podemos hacerlo con la cuenta de Revolut, si quieres aprender a utilizar Revolut, mírate el tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas, pero también puedes hacerlo con otras cuentas bancarias que te permitan realizar ingresos en la cuenta con tarjeta. Lo que vamos a hacer es básicamente ese proceso. Vamos directos al ordenador y aquí en la siguiente pestaña que es la de Revolut, vamos directos a iniciar sesión. Una vez hemos iniciado sesión en nuestra cuenta de Revolut, estamos en la parte de inicio, en cuentas, y vamos a darle a añadir dinero. Aquí nosotros vamos a poder elegir cómo vamos a añadir dinero, por tarjeta de débito o de crédito, o por transferencia bancaria regular. Si estás haciéndolo desde el teléfono móvil, te aparecerá aquí la opción de hacerlo por Apple Pay. Nosotros vamos a elegir tarjeta de débito o de crédito y vamos a elegir eh pues cuánto queremos meter, básicamente. Te dice que la cantidad mínima es de diez libras esterlinas, vamos a meter directamente veinticinco, ¿vale? Porque evidentemente es un valor que está concentrado dentro de estos cuarenta y seis euros, de hecho, venga, vamos a subirlo, bueno, vamos a dejarlo en veinticinco, que me parece que está bastante aceptable, vamos a darle a añadir dinero, vamos a poner el número de la tarjeta, así que eso también va a ir censurado, y una vez hemos rellenado los datos, le vamos a dar a añadir veinticinco libras esterlinas, te dice, comisiones bancarias, para evitar las comisiones bancarias, siempre debes añadir dinero a la en la divisa de tu tarjeta, es decir, tu tarjeta parece estar en euros, quieres añadir dinero en libras esterlinas, bueno, pues vamos a darle a que sí, le damos a que no queremos guardarlo, y aquí te dice, se está procesando el pago, los datos de la tarjeta, por swipe, tal, se está procesando tu transacción, éxito, ¿vale? Pues bueno, ahora nosotros vamos a actualizar la página, vamos a actualizar la página de Revolut, y nos pone que se ha añadido dinero a través de la tarjeta que finaliza en dos, dos, uno, seis, se han añadido veinticinco libras esterlinas, si nos vamos a la parte de y actualizamos, tachán, ya tenemos dieciséis coma setenta y ocho euros. Ahora lo interesante es calcular cuánto nos ha costado este envío. Para eso vamos a abrir la calculadora rápidamente, que ya sabéis que a mí me encanta hacerlo. Y lo que vamos a hacer directamente, como veis aquí, es transformar las veinticinco libras a euros, para ver cuánto hemos pagado, veintinueve coma veintiocho, y vamos a abrir la calculadora directamente, ¿vale? Vamos a poner calculadora, vamos a abrir la aplicación, ponemos veintinueve coma veintiocho, veintinueve coma veintiocho, y a esto le vamos a sumar lo que teníamos aquí, dieciséis coma setenta y ocho. Vamos a poner dieciséis coma setenta y ocho, y nos da un total de cuarenta y seis coma cero seis. De hecho, es que si os dais cuenta, no hemos perdido apenas comisión, ha sido un proceso súper rápido y súper sencillo, ya tenemos el dinero en nuestra cuenta, y esto se puede tratar como hacer un retiro a nuestra cuenta bancaria inmediatamente. Es un método la pera de interesante, damos las gracias a este suscriptor, certificamos que ha funcionado, y te damos la enhorabuena si ves este vídeo, ya que has conseguido averiguar un método que es muy muy interesante y muy rentable. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido, dale un mega like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.